Mata, si miras algo en lajo que la consigo rellena Si le sobra un perro, dámelo, dámelo Con forma de relleno, por entre los ojos Todo algo que decida, para poder pensar Y de cabecete, el panto del lugar Se burla de mi vida, se vuelve hasta el correón Sois un espalda y de amor, sin imaginación Pagos, vestidos, no sé a dónde voy Lo único que quiero es una solución Eso dámelo, dámelo, dámelo